Muy buenas noches, muy buenos días aquí todo el equipo de nuevo con ustedes desde Metrópolis como lo hemos estado desde 1998. Gracias por estar ahí, gracias a nuestros patrocinadores también y como siempre muchísimas gracias a la solidaridad y a la confianza en este proyecto que ha tenido don Juan López, don Pedro Ramón no porque este proyecto le pertenece y ya no es proyecto porque está desde 1998 con ustedes. A nuestro editor estrella es Merlin Rosario y naturalmente al veterano de todas estas lides, don Carlos Polanco, el abuelo, el coronel abuelo. Bien, muchas informaciones, muchos comentarios. Ya estamos en septiembre, en el noveno mes del año. ¿Quién lo diría? Así pasan los días, así pasan los años. La prueba es aquí en Metrópolis como han pasado los años, como dice la canción, pero ya estamos en el noveno mes con sueños, con ilusiones, con el oasis que dice el presidente Luis Sabinader que tenemos, el paraíso y los mejores deseos de que de verdad logremos construir un país cada vez más institucionalizado, con menos violencia, con más respeto a las instituciones y a cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Recuerden que siempre está con nosotros ready para exportar con unas entregas extraordinarias. Gracias a nuestros amigos de Curinde, a Curazao, claro. Carlitos, vamos a enviarles de saludos, Merlin, a todos nuestros amigos, nuestras amigas curazoleñas que tenemos, tenemos un pendiente, pero eso, de eso se encarga Tayana Mora Ramis, como Rosa NG, que nos ha ofrecido su patio a todos nosotros para que compartamos por allá. Y a propósito de oasis y a propósito de nuevo mes, el noveno mes del año y de lo que queremos que ocurra, de lo que queremos que no nos mortifique. Ustedes recuerdan cómo hace unos meses hubo una especie de conato de protesta en la ciudadanía debido a el aumento del precio de la electricidad de los kilovatts, de los kilovatios. Hay varias formas, ¿verdad? Los kilos, los vatios, los kilovatts. Nos habían explicado que eso iba a ocurrir porque se están desmontando una serie de subsidios, porque todo no es alegría, necesitamos para construir el país que queremos, necesitamos sacrificios, necesitamos entender los procesos. ¿Qué ocurrió? Cuando al presidente le llegó la información, y aquí teníamos el testimonio de todos los muchachos cuando les llegaba la factura y cuando iban a pagar, pero cuando el presidente se enteró de que podía haber un conato de protesta, el presidente de inmediato dijo, eso fue en julio, no quiero que el pueblo sufra, esto no va a suceder más, vamos a congelar los precios. No habló del desmonte, del que no iban a cobrar más, sino a congelarlo porque todo ha sido acordado por planes específicos y que tienen que ver con acuerdos entre distribuidores, generadores, entre los que hacen el presupuesto, entre el negocio, los que se encargan del negocio de la energía eléctrica y todo al final va en beneficio del consumidor porque tendríamos energía. Ah, bueno, eso me lo apunta aquí el equipo, que parte de las protestas también estaban gestándose porque además de subir el precio no había suministro suficiente. El presidente de inmediato dijo que iba a convocar al Consejo Económico y Social y que eso se quedaba así. Bien. ¿Qué ocurre? Nos ha correspondido, y a muchas personas cercanas, ir a y que nos iban a compensar lo que nos habían cobrado de más. O de más no, lo que se había indexado por el aumento que había sido anunciado también. Pero ¿qué ocurre? Nos dimos cuenta que eso no estaba registrado, no nos compensaron, no nos repusieron el dinero que habíamos pagado con la tarifa más alta. Entonces, quiero por este medio decirle al presidente que tiene que enviar a algunas personas a las oficinas, bueno, específicamente desde Sur, que es la que me corresponde y donde vi lo que estaba ocurriendo, creo que debe enviar a algunas personas ahí o diseñar una campaña para que entendamos qué fue lo que él nos dijo y el alcance de lo que él nos dijo. Porque la verdad que exponer a los agentes, como se llama en cada una de esas oficinas, yo asistí un lunes y no estaban de la mejor, con la mejor cara, porque son muchos reclamos, pero que nos expliquen en qué consistió el favor presidencial al detener el alza. Dejarlo ahí, un frenazo, así como pasa con el combustible. Porque si no, sobre todo en oficinas de Sur, que tienen una clientela del sector social que respalda al presidente Abinader, ese sector medio, medio alto, medio, medio, entonces, presidente, una campañita, usted tiene excelentes estrategas que nos expliquen cómo es el asunto de las distribuidoras, qué es lo que vamos a recibir en compensación y además, por qué ha aumentado y por qué va a seguir aumentando. Yo he dicho y he escrito que el presidente tiene la actitud de los padres consentidores que no quieren mortificar a los muchachos con nada y todos le dicen que sí y no quiero que tú sufras y todo está bien, pero eso tiene sus riesgos porque el día que se tengan que tomar las medidas que exigen las circunstancias, entonces no lo vamos a ver muy bien y quizás no lo aceptemos. Y dije quizás porque esto lo expongo en tanto y en cuanto las mediciones sucesivas de la popularidad del presidente son muy altas, entonces él va a decir, bueno, eso pasó en la oficina de Sur de Naco, pero eso es un caso aislado, yo sigo, yo sigo con mi popularidad muy en alto, que después yo resolveré lo de las EDES. Sí, presidente, pero explíquenos en qué consiste el aumento y por qué y en qué consistió el freno que usted nos puso. Entonces lo vamos a aceptar porque sabemos que eso va en procura de una mejoría en el servicio porque eso es lo importante, todos queremos tener servicio de energía, no queremos apagones, queremos el suministro y también tenemos que aprender a pagar, no a apagar, como decía Smedley, no, a pagar lo que consumimos y vamos a aprenderlo. Eso se aprende en cualquier lugar del planeta, tú sabes lo que consumes y sabes cuándo te excedes y sabes cómo debes ahorrar la energía. De modo, presidente, usted que está desde la madrugada o hasta la madrugada escuchando lo que dicen las redes, aunque sospecho que hay algunas redes que le dicen o que trabajan en combinación con el poder, le dicen lo que se va a resolver. Por eso yo utilicé esa expresión bíblica, don Pedro, que dice pedid y se os dará, porque es que complace el presidente mucho las peticiones y evita muchos problemitas. Entonces yo digo, bueno, pero estas personas que dirigen esas redes, como que siempre apagan los fuegos al mismo tiempo, y aquí hay un bombero con experiencia, al mismo tiempo que el presidente. Tocan la sirena, pero después viene la manguera y apaga eso. Pero de nuevo, atención a esos sectores tan queridos por usted y que lo quieren tanto a usted porque la verdad que las quejas son sucesivas y sobre todo porque se entendió y van a devolverle el dinero. Es un detallito y usted con una campaña, usted habla con Mauricio, con Juan, con Anio y en 15 minutos vamos a entender lo que fue o lo que está sucediendo en relación con la energía eléctrica. Bueno, y la verdad que la semana cierra con las manifestaciones de la incomprensión del debido proceso penal en la República Dominicana. es muy lamentable porque así no vamos a lograr las sentencias que queremos, así no vamos a lograr que los culpables, los culpables paguen por sus delitos, por sus crímenes y nos vamos a confundir tanto que de repente nos vamos a convertir en una especie de verdugos colectivos. El odio va a lanzarle piedras a todos los que consideramos culpables, responsables y el día que nos toque, cuando queramos reivindicar el debido proceso, quizás sea tarde. Me explico. Desde hace 21 meses, los implicados, en el caso que se conoce como antipulpo, que tiene como principal figura a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, están privados de libertad desde hace 21 meses. ¿Qué ocurre? Las medidas de coerción son varias establecidas en el Código Procesal Penal vigente. La más severa, la que debe ser la última en aplicarse, es la privación de libertad. Pero en estos casos, tratándose de casos complejos, tratándose de casos que involucran a personajes de la catadura y de la importancia de los que están involucrados, que la dimensión conforme a la acusación presentada por la PEPCA es tan enorme. Bueno, vamos a privar de la libertad a estas personas hasta que podamos recabar las pruebas y formular la acusación. Y así se hizo. Y se extendió el plazo y se extendió la privación de libertad de esas personas. Llegó el momento de la revisión y lo que pensábamos que nunca iba a ocurrir, yo no pensaba que iba a ocurrir con el grado de confusión y de impacto mediático en contra de todos los acusados, que no son condenados, pero son acusados y pertenecen al anterior gobierno o tienen vinculación con el partido o con la familia presidencial del pasado. Yo dije, no, posiblemente ningún juez se atreva. Y me decían personas ligadas al mundo jurídico y procesal y de la justicia al cual yo pertenece. Me dijo, pero ¿cómo va a ser? Imposible que hagan eso. Están las leyes, está la Constitución. Bueno, pero no se van a exponer a lo que en efecto está pasando con el juez que se atrevió. Cuando digo se atrevió, me siento en falta, porque no es que se atrevió, simplemente aplicó la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Y se lo decía aquí al equipo de AME, Canal 47 y de Metrópolis. Esas personas no están en libertad. Simplemente a esas personas se les aplicó lo que dice el código partiendo de la presunción de inocencia, porque acusar no es condenar. Y lo que se ha hecho es variar la medida de coerción. Ellos no van a estar en la calle. Ellos no van a estar en una playa, ni paseando, ni tomándose un jugo ahí donde se lo toma Carlos Polanco, o una cerveza donde se la toma Smerling. No. Ellos tienen arresto, prisión domiciliaria. Ellos estarán en su casa sin poder salir con un dispositivo electrónico, que además tuvieron que comprar, y, oh, paradoja, dicen que una de las imputaciones que le hacen a Medina Sánchez es que él también vendía o suministraba, proveía esos grilletes, esos dispositivos a la Procuraduría General de la República. Eso está en la acusación. Bueno, lo compran, y además de comprar, lo pagan una mensualidad. Entonces ellos no pueden moverse de su casa. Ahí están diciendo, ah, pero así sí es bueno. Bueno, no están condenados. Falta muchísimo. Se está valorando la pertinencia de las pruebas ahora. Ese es el código. Eso es lo que indica el código. De eso se trata el debido proceso. Proceso, además, tuvieron que prestar una fianza de 60 millones de pesos. Claro, es una póliza que se pasa, se paga primero, pero reitero, ellos no están en libertad. Ellos están en su casa, privados de libertad, pero en su casa, sin libertad de movimiento y sin poderse ir del país. Entonces, todo lo que ha ocurrido esta semana en relación con eso, espanta, porque nos damos cuenta que esas personas no son acusados. La calle los condenó. Y ellos están condenados. Y nosotros lo hemos dicho muchas veces, incluso en broma y en serio, hemos planteado que lo mejor es condenarlos de sin proceso a 20 años y después irle bajando la pena hasta que lleguen a 5 o 6 y se hace una innovación del Código Procesal Penal, de los tratados y convenios internacionales y de la Constitución de la República. Pero insisto, y no es una defensa ni una claudicación frente a los actos de corrupción ni mucho menos. Eso que ocurrió con esas personas es lo que dicen las leyes vigentes que tenían que ocurrir y ocurrió. Y creo que hasta ocurrió tarde porque tenían 21 meses privados de libertad y ya la acusación está presentada. No era una privación de libertad para buscar pruebas, para evitar que salieran del país, para evitar que presionaran testigos. No, ya la acusación está presentada. Y siempre me gusta poner un ejemplo para comprender de cómo va la cosa. Ustedes recuerdan el caso de Breso, ¿verdad? Después de mucho, mucho tiempo, mucho soltar, mucho allanar, mucho llegar de madrugada, como se llegó en estos casos, también a las casas de madrugada, levantarte de la casa. Bueno, eso ya es un uso aquí. El garantismo se quedó en la teoría y en las conversaciones de terrazas con las personas que te dicen a todo que sí, que son los nuevos amigos. Bueno, entonces, en el caso de Brecht, dos personas fueron condenadas. El señor Díaz Rúa y el señor Rondón. Dos personas condenadas. Hay una sentencia que los condena. ¿Y dónde están esas personas? Las personas libres están en la calle esperando, esperando que se conozca la apelación a esas sentencias con cuyo monto y cuyo contenido ellos no están de acuerdo. Pero ellos no están presos. Ellos están actuando como cualquier ciudadano. Incluso, y lo he dicho en otros medios, y lo voy a decir en este también, con mucho poder y mucha incidencia, y tuitean y opinan y se mueven y circulan. Del mismo modo, hay que decir que esas personas, durante todo el tiempo que duró el proceso penal, ellos no se escaparon, ellos no se escaparon, ni se fueron del país. Ellos asistían religiosamente a las audiencias. De modo que de eso se trata. Estos dos, y pongo estos casos porque son de personajes conocidos, pero eso debe haber decenas de casos así en la República Dominicana. Pero digo estas personas porque son dos personajes públicos de un caso muy sonado, de esos casos que entre marcha verde, azul, amarilla y blanca decían que se haga justicia con el caso Odebrecht, se quedó con dos condenas y esas dos personas están en su casa. No, eso no tienen ni prisión domiciliaria, no, tienen una sentencia, pero están en su casa. Todos los demás, todos los pulpos, los medusas, los caracoles, los babosas, los coyotes, lo que fuera, todas esas personas están solo acusadas sin condena, de modo que para entender la la aplicación de la ley debemos guardar por segundos la pasión, el deseo de justicia, el deseo de venganza, los sentimientos, los odios y leer el código procesal penal, la constitución y otras leyes y así lo entenderemos. Vamos a hacer una pausa a Smedlin para darle la bienvenida a don Luis Martín Gómez que nos va a explicar para que entendamos la dimensión de las medidas del Banco Central en relación a la inflación y a comprender la comparación entre nuestra inflación y la de otras economías. En la medida que las explicaciones técnicas se hacen más cercanas a la población que necesariamente no tenemos que entender las interioridades de decisiones financieras macroeconómicas en esa misma medida podemos comprender los procesos en nuestras economías. Gracias al Banco Central por esta explicación y gracias a Luis Martín Gómez que además comunica comunica de una manera excelente es su oficio lo ha hecho durante muchos años y él sabe que lo hace muy bien adelante Luis Martín Gómez El Banco Central de la República Dominicana considera oportuno hacer algunas puntualizaciones sobre el comportamiento reciente de la inflación empleando la metodología convencional más utilizada por los organismos internacionales académicos y los analistas financieros para el seguimiento de esta variable en los países que han adoptado el esquema de metas de inflación o inflation targeting como es el caso de la República Dominicana y la mayoría de las economías de América Latina Desde hace una década nuestro Banco Central adoptó el esquema de metas de inflación luego de un periodo de acompañamiento técnico por parte del Fondo Monetario Internacional FMI y de la asesoría de expertos de los principales bancos centrales de la región en el que se estableció el cumplimiento de la meta en función del resultado de la variación interanual del índice de precios al consumidor o IPC es decir en un periodo de 12 meses El uso de la inflación interanual o anualizada se basa en las mejores prácticas de los países más avanzados con metas explícitas de inflación En ese sentido resulta desafortunado como ha sucedido recientemente hacer un análisis del comportamiento de la inflación utilizando periodos superiores a los 12 meses para deliberadamente por razones e intereses particulares presentar al país en la actual coyuntura como uno de los de más alta inflación en la región Esto pudiese contribuir a alterar las expectativas de los agentes económicos sobre la evolución futura de los precios y afectar sus decisiones de gasto e inversión Una evaluación objetiva permite apreciar claramente que la coyuntura inflacionaria mundial de los últimos dos años es una secuela directa del impacto de la pandemia del COVID-19 que trajo consigo significativas disrupciones en las cadenas de producción y suministro una notable alza en los precios de las materias primas o comodities incluyendo el petróleo así como incrementos importantes en el costo de los fletes marítimos y contenedores que han sido persistentes debido al conflicto militar entre Rusia y Ucrania dos de los mayores productores de materias primas del mundo e intensificó el choque adverso de oferta agregada a nivel mundial Atención a este dato a realizar una comparación de la inflación interanual desde julio de 2021 a julio de 2022 en América Latina que es el periodo adecuado para monitorear la inflación en los países se observa que la inflación anualizada de República Dominicana se ubica por debajo de la mediana lo que quiere decir que más de la mitad de los países de la región 10 del listado de 18 registran actualmente una variación anualizada del IPC superior a la República Dominicana tales son los casos de Venezuela con una inflación de 137.1% Argentina 71.0% Chile 13.1% Costa Rica y Nicaragua 11.5% Paraguay 11.1% Honduras 10.9% Colombia 10.2% Brasil 10.1% y Uruguay 9.6% Fíjense que de los 7 países con menor inflación a la doméstica 3 se encuentran dolarizados Panamá Ecuador y El Salvador por lo que no serían comparables a no seguir un esquema de política monetaria independiente De igual forma en términos de inflación acumulada en enero julio 2022 el país República Dominicana se coloca en la misma posición con respecto a los pares de Latinoamérica Un dato revelador que algunos analistas políticos han tratado de obviar en su afán de desmeritar los esfuerzos realizados para estabilizar el comportamiento de los precios internos es que después de Uruguay y Guatemala la República Dominicana es el país con la menor desviación con respecto al centro de su rango meta de inflación dentro de todos los que siguen este esquema de política monetaria en la región Con los ya mencionados datos de inflación al mes de julio de 2022 Chile y Perú exhiben una inflación 4.4 veces mayor a su meta Costa Rica 3.8 veces mayor a su meta Colombia 3.4 veces Brasil 2.9 Paraguay 2.8 México y Honduras 2.7 República Dominicana 2.4 Guatemala 2.1 y Uruguay 1.9 veces mayor a su meta Para ilustrar el fenómeno inflacionario mundial que se registra en la actualidad se destacan los casos de economías avanzadas como los Estados Unidos de América principal socio comercial de la República Dominicana con una inflación interanual al mes de julio 2022 de 8.5% más de 4.3 veces superior a la meta promedio de 2% de la Reserva Federal a largo plazo Cabe mencionar también los incrementos en los niveles de inflación interanual de Canadá 7.6% 3.8 veces mayor a su meta la zona euro 8.9% 4.4 veces mayor a su meta y Reino Unido 10.1% 5 veces mayor a su meta Y aquí algo muy importante Al realizar el análisis del comportamiento del índice de precios al consumidor en los últimos 12 meses se destaca que República Dominicana no se encuentra entre las economías con mayores niveles de inflación de América Latina De hecho se ubica dentro de los tres países con menor desviación con respecto al centro de subrango meta del grupo de la región que han adoptado esquemas de metas de inflación tomando en cuenta la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos y la robusta tendencia de crecimiento del producto interno bruto Les invitamos cordialmente a buscar el artículo completo en la página web de nuestra institución www.bankcentral.gov.do Reciban un cordial saludo desde el Banco Central de la República Dominicana Cada semana aquí en Metrópolis tenemos el recuento de la violencia el recuento de la delincuencia de los intentos de la ilusión de las declaraciones como decíamos la semana pasada del ministro de interior y policía que decía bueno nosotros no podemos ponerle un policía a cada uno de los ciudadanos antes había dicho que nos cuidáramos mucho antes había dicho que ya había barrios completamente libres de delito iba a decir barrio seguro pero barrio seguro era otro proyecto que tenía la administración anterior un caso supera al otro en la violencia entre nosotros es proverbial al principio de la gestión se trató de atribuirle la violencia el patrimonio de la violencia solo a la policía fue algo realmente desafortunado después intervino la sociedad civil para reformar la policía bueno la semana pasada casualmente hablábamos de los drones de toda esa maravilla pero la delincuencia sigue la violencia sigue y como conversábamos con una experta en seguridad Carolina Ramírez lo peor es lo peor es el miedo y decidirnos a ser vencidos por la violencia que no se trata de olas ni mucho menos es una situación que se ha enfocado de una manera errada cuando le toca le corresponde a personas con nombradía igual que cuando la impunidad les toca a ellos también o cuando las medidas de cohesión les toca a esas élites también lo mencionamos desafortunadamente bueno claro gracias Smerling hablábamos de la muerte de Dalby el hijo del diputado claro que sí hablamos del caso del común es lo que te digo es un recuento cada semana esta vez nos toca mencionar y enviarle un abrazo de solidaridad a la familia de senadores Díaz Filpo digo familia de senadores porque es una pareja el compañero el amigo Díaz Filpo fue senador por ASO y ahora es su esposa la senadora bueno ahí tenemos las imágenes es algo que puede puede lucir insólito como en un edificio de ese talante pudieron vencer la seguridad no las cámaras felizmente las cámaras captaron a los jóvenes entraron a la residencia entraron al edificio un edificio imponente dicho sea de paso pero entraron a el apartamento de los senadores y el senador declara que cuando él estaba bañando se vio a este muchacho y es una reacción natural lo enfrentó y lo golpeó con un tubo el intruso después se ha especulado luego de ese hecho desafortunado que no sustrajeron nada entonces el propio ex senador dice que eso es extraño que no no les robaron que quizás estaban buscando una caja fuerte ha recibido la solidaridad no solo de sus compañeros de partido ni de la comunidad que representan que ellos son muy queridos sino de todos nosotros porque es lo que decíamos en días anteriores no queremos tener miedo pero la inseguridad acella y mientras nos dicen que no nos pueden poner un policía para que nos cuiden estamos expuestos la verdad que es lamentable después el ministro administrativo de la presidencia dijo que no van a desmayar hasta controlar la delincuencia es muy delicado pero donde están los resultados quizás en el segundo periodo de gestión del presidente Abinader lo veamos pero queremos hemos compartido esas imágenes queremos enviarle nuestro abrazo a la familia de los senadores primero él y después ella y ojalá que no que no nos que no nos pase porque ese es el gran el gran problema el gran miedo no hemos querido compartir con ustedes las imágenes horrorosas de los golpeadores que esta semana se lucieron Smerly me decía pero vamos a poner el del señor que le dio los golpes a la esposa en la escalera yo dije bueno para qué por qué pero ese es el pan nuestro de cada día desafortunadamente bueno y tenemos que comentar lo que está ocurriendo en Nicaragua con cierto pesar nos preguntábamos en otro espacio que donde está la solidaridad internacional la solidaridad ideológica donde están aquellos compañeros de la revolución sandinistas donde están aquellos defensores de los derechos humanos que están mirando lo que ocurre en Nicaragua y no hay no hay una protesta generalizada los nicaragüenses a través de sus emisoras de los medios en Miami en México en Europa tratan tratan de buscar respaldo al Papa le llegó una comunicación de expresidentes y lo comentábamos hace varias semanas a propósito del sacerdote que ya finalmente fue hecho preso que estaba en su parroquia y estaba asediado por las fuerzas del danielismo y del morillismo porque eso es la pareja presidencial pero ahora debido a algunas amenazas de Estados Unidos que se ha demostrado incompetente e impotente frente a los abusos del orteguismo o del danielismo pues dicen que parece que Daniel y Rosario Murillo se enteraron de algunas restricciones o de algunas medidas en contra del gobierno debido a la violación de los derechos humanos por la cantidad de presos políticos la cantidad de ONG suspendidas la cantidad de medios de comunicación cerrado la cantidad periódico televisión radio y una organización internacional había dicho que los presos estaban en muy malas condiciones entonces en un gesto que todavía algunos no logran entender Daniel Ortega presentó a algunos de estos presos para que vieran que no estaban famélicos estaban en buenas condiciones nicaragüenses los conocedores de las leyes nicaragüenses dicen que no procedía esa presentación en un tribunal de estos señores porque precisamente ellos no le iban a revisar la medida de cohesión como aquí que es una democracia en la democracia en la vigencia de derechos si se revisan las medidas de cohesión conforme al código vigente entonces hemos querido compartir como una suerte de solidaridad con el desastre y con los nicaragüenses que están sufriendo los estragos de esta pantomima de lo que fue el sandinismo vamos a hacer una pausa Smedlin muy buenas amigos de Ready para exportar siempre siempre hemos hablado aquí de la importancia de las exportaciones y de los negocios y el potencial de negocios de inversión que tiene la República Dominicana con el área del Caribe y hoy hemos querido actualizarnos en qué está pasando en ese Curacao pospandemia y tenemos una voz muy autorizada para ello tenemos a la señora Janet Bonet que es la directora del centro de promoción de inversión y de exportaciones de Curacao Cinex bienvenida Janet cuéntanos cómo está Curacao cuál es la perspectiva en estos momentos que se está haciendo para reactivar la economía así como todo el Caribe está reactivando el turismo la economía cuéntanos un poco de eso muy buenos días gracias Tayana por tenerme en esta entrevista puedo decir que es un placer de poder dirigirme para ustedes ahí en Santo Domingo un país que tengo mucho en mi corazón trabajé mucho en el turismo y por esa razón tuve el privilegio de también visitar a Santo Domingo y otras áreas en la República Dominicana que se han relatado con 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 el turismo pero también trabajé en cadenas que teníamos en Curacao que también tenían ahí en Punta Cana pues conozco un poco más de su bella isla para lo de Curacao tengo que decir que después de la pandemia hemos visto un crecimiento muy grande obviamente de turismo mucho interés de los turistas muy especialmente de de Europa pero también de la área para poder que todo el mundo quiera salir y disfrutar un poco de vacaciones pero anexo de eso uno sabe que el turismo es un sector un poco delicado es tangible y hay que tener otros sectores también en mente para desarrollo y por cual yo desde el primero de mayo estoy aquí con la agencia de promoción Cinex donde vamos a enfocarnos en otros sectores también que son muy importantes los sectores que está muy importante que trae Curacao el gobierno trabajando es de reabrir la refinería porque eso es un sector que es muy lucrativo para la isla porque como sabemos la refinería de Curacao es una refinería muy especial que no hay muchos en el mundo que traten el crudo pesado como dicen y definan ese tipo de crudo a productos que es necesario y entonces nosotros como Cinex estamos trabajando enfocarnos en otros sectores para exportación de servicios de Curacao a otros destinos pero también de traer de inversionistas de otros países a Curacao por ejemplo en la área de tecnología una de las áreas que estamos muy enfocados Curacao tiene ya negocios que exportan a 60 diferentes países del mundo su producto y no se dio mucho atendimiento a eso se convirtió en un desarrollo espontáneo y ahora estamos enfocando en ese sector como de una forma organizado junto con las compañías de que allá hay en Curacao cómo podemos en un sistema estratégico exportar más los servicios los productos de tecnología que nosotros las compañías desarrollan en Curacao y brindarlos a otros países por ejemplo también a Santa Domingo pero también tenemos fábricas que hacen no solamente el licor Curacao como todo el mundo conoce el licor Curacao producen más que el licor Curacao producen roma producen muchos tipos la ponche crema y ahí ya están exportando a diferentes islas en el Caribe pero yo estaba viendo en la lista que República Dominicana no está en la lista pues yo hablé con el dueño a ver cómo podemos hacer una alianza y un acuerdo entre su compañía y Santo Domingo y la República Dominicana para ver cómo podemos llevar esos productos de Curacao que ya está exportando a como 12 países en el Caribe menos a nuestra querida isla Santo Domingo y también tenemos productos que hacemos del aloe que se llama Cura Aloe donde hay una línea muy amplia de productos que se hace aquí en Curacao del aloe entonces es un producto que también vamos a lanzar a traer para que pueda ser usada y promocionada en República Dominicana porque Curacao tiene una plantación muy muy grande de aloe y ya han tratado este producto por varias agencias y resulta ser de muy buena calidad tenemos buenos reviews buenos comentarios como dicen en español de este producto que queremos traer también traer a Santo Domingo pues Curacao definió durante estos últimos cuatro años una estrategia que se llama el National Export Strategy donde hay ocho sectores que estamos vamos a enfocarnos a desarrollar tanto para inversión pero también para exportación y como mencioné el de tecnología Haití está ahí la refinería obviamente seguimos trabajando sobre el turismo porque aunque el turismo creció hay posibilidades de más hoteles hay posibilidades de cadenas tenemos cadenas americanas ahora tenemos también una cadena jamaiquina en Sandals pero en Santo Domingo también yo sé que hay hay inversionistas grandes que tienen hoteles ahí que pueden tener interés en poner un hotel en Curacao pues hay esa posibilidad también para ofrecer a los inversionistas de Santo Domingo para venir a Curacao a explorar qué se puede aportar aún más con el turismo porque aunque nosotros vemos un crecimiento todavía en comparación con otras islas del Caribe Curacao todavía tiene mucho espacio para crecer estamos bien en Europa pero Latinoamérica y Norteamérica todavía hay espacio para desarrollar esos mercados y obviamente el Caribe yo soy muy muy fanática para tener pronto una línea aérea entre las islas para así hacer más negocios pero también placer ir y hacer turismo entre las islas y la región del Caribe pues es una de las cosas que también hemos traído en el foro que estuvimos última vez ahí que el ministro indicó a los otros ministros que estaban presentes que hay que trabajar junto y pronto llegar a un acuerdo a tener una línea aérea regional que puede servir a las islas de una manera muy estratégica y con buena conexión para yo llegar a Santo Domingo o cualquier otra de las islas en el norte del Caribe es muy costoso porque tengo que pasar por muchas vías y o tengo que quedarme mucho más tiempo de lo que planea quedarme porque dependiendo las líneas aéreas cuando vuelan pues es algo que ahí hay trabajo para hacer tener una conexión entre la República Dominicana más frecuente pues sería magnífico tenerlo todos los días un vuelo saliendo de la República Dominicana o de Curaçao también para la República Dominicana eso sería muy bueno y así también dar la posibilidad porque cuando tú tienes más vuelos también puedes exportar por aéreo porque a veces la gente necesita un producto más rápido o es una cantidad menos que llenar un contenedor de un barco hay una línea que navega entre Curaçao y San Domingo Don Andrés creo pues sí hay esa posibilidad pero toma su tiempo para llegar y hacer el clear entonces si uno tiene vuelos directos todos los días puede usar el espacio también de 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 ¿cómo se dice? de las maletas para poner productos ahí y ojalá podemos poner líneas aéreas con aviones más grandes que lo que estamos sirviendo en ese momento y antes no sé si te acuerdas pero entre San Domingo y Curaçao siempre hubo mucha mucha conexión mucho tratados viajábamos muchos entre las dos quistes pues el conocimiento de las dos culturas es muy grande ya en Curaçao pero también San Domingo para Curaçao pues esa parte ya se hizo este trabajo ya se hizo se hizo el turismo también ahí teníamos gente que venía a hacer compras en la zona franca pues esa parte también se hizo tengo que decir que la zona franca ahorita está en una visión nueva ellos están revisando sus políticas y también la parte del legislativo para poder servir brindar más servicios dentro de la zona franca que no sea solamente productos que tienen actualmente sino también poderse acomodar servicios dentro de la zona franca otra área que vamos a enfocarnos también es la parte de data center tenemos el privilegio de poder hablar cuatro idiomas o más pues eso da Curaçao una ventaja de poder de tener gente multilingüual donde es fácil tener un centro un call center donde la gente puede dar servicio aunque sea una compañía extranjera de por ejemplo de República Dominicana pero tenerlo en Curaçao y los curazoleños ahí poder atender el call center por los idiomas que dominamos que hablamos otra área que estamos enfocando es también la educación como sabes formamos parte del reino holandés y la educación en Curaçao también tiene una conexión muy amplia con la educación en Holanda entonces vamos a explorar el sector de educación donde podemos brindar que los estudiantes de la región pueden venir a nuestra universidad hacer acá sus estudios y cuando tienen una certificación reconocido no solamente de Curaçao sino también de Holanda o también tenemos tratados con Estados Unidos pues la certificación el diploma que reciben es de muy buena reconocimiento mundialmente es otra área también donde vamos a explorar para crecimiento para exportación de nuestras posibilidades para para afuera para los otros países también estamos trabajando junto con el gobierno y también con el sector privado para ver cómo podemos incrementar más negocio para así también poder incrementar la población porque ahorita tenemos 150 mil habitantes y con 150 mil habitantes no es factible tener una economía que podía dar resultados de inmediato entonces queremos ahí tener estamos trabajando sobre las leyes para dar la posibilidad a los inversionistas extranjeros poder venir más fácil establecerse en Curaçao montar su negocio pero también poder traer su familia y que la familia también puede la esposa puede trabajar los hijos pueden ir a la escuela pues también estamos trabajando en esa área para poder tener crecer la población y otra área que estamos trabajando es para los pensionados siempre estamos aquí en Curaçao con mucho flujo de pensionados desde Holanda que vienen aquí y compran su segunda casa y se queda en Curaçao ahora estamos trabajando también en residencias multifaceta para los pensionados poder no solamente de Holanda ahora sino tener como resorts donde brindamos todas las facilidades dentro de los resorts para entonces los pensionados de países del Caribe o Estados Unidos pueden venir y quedarse acá no necesariamente tienen que comprar una casa pero si hacen un trato de una renta por largo tiempo y el resort brindar es como un community center donde habrá varios servicios ahí mismo para los pensionados porque sabemos que muchas veces cuando vienen vienen con un poco de edad avanzada quieren caminar a poder comprar una tiendita o incluso tener un centro de enfermería no necesariamente un doctor sino un centro de enfermería de primer auxilio que le pueden ayudar y entonces eso daría también un flujo de gente de otros países a venir a Curaçao Bueno hay muchas muchas oportunidades con muchos sectores casi se nos acaba el tiempo pero no puedo dejarte ir sin que hablemos del tema de la seguridad alimentaria y de la importancia de la oportunidad que tal vez tienen algunos productos sobre todo de alimentos de la República Dominicana y Curaçao sabemos que vienen algunos de esos alimentos desde Colombia o desde Miami háblanos un poquito de esa oportunidad Sí eso iba a decir por último el enfoque del gobierno en este momento es food security asegurarnos que tengamos comida para la población Curaçao importa todo casi todo estamos trabajando obviamente como tú puedes comprender también a concientizar al pueblo a la gente que también en sus casas pueden tener los productos primarios y ayudarse pero nosotros estamos enfocando también para en el público que Dominicana restablecer esa conexión porque se hubo antes donde se venían las frutas las verduras la proteína entonces por eso mismo estamos viajando la próxima semana con algunas agencias de Curaçao para ir a una feria y hablar con los productores de Santa Domingo para ver cómo se puede hacer esa alianza y traer de nuevo los productos que antes se venían de Santa Domingo a Curaçao yo me acuerdo que había no solamente una vez a la semana o dos sino había frecuentemente productos que se entraban de Santa Domingo igual como la gente que venía a comprar en la zona franca y regresar a su país a Santa Domingo pues sí estamos viniendo la próxima semana a Santa Domingo y tú vas a estar ahí también junto con mi equipo con un compañero mío que representará Cinex pero traemos a agencias de Curaçao que tienen interés en cerrar alianzas y poder traer frutas verduras la proteína todo lo que es necesario para a un precio obviamente tiene que el precio tiene que estar validado para así poder competir con los otros países muy cercanos de nosotros aquí pero la voluntad está el contacto está el cariño entre Curaçao y la República Dominicana siempre estuvo y estará pues lo más que podemos hacer negocios juntos sería muy bonito porque en Curaçao tenemos muchos mucha gente de Santa Domingo viviendo acá pues ese lazo está de años y nunca se va a romper ojalá podemos hacer tratados y negocios la próxima semana y ver muchos más productos desde Santo Domingo bueno muchísimas gracias Janet Ponet directora de Cinex el centro de promoción de inversión y exportaciones de Curaçao ya ustedes saben esta semana del 6 al 8 de septiembre está Hot Cámara Santo Domingo y la oportunidad de conocer de cerca los representantes de Cinex y también de las empresas los compradores que vienen de Curaçao muchísimas gracias Janet y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metro de Cinex Gracias por ver el video.